¿Qué onda, tranquilos? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión vamos a ver una partida en la cual yo al inicio pues no esperaba nada. O sea, la típica frase que ustedes dicen no esperaba nada de ti y aún así ¿terminaste? Terminen la frase en los comentarios, chicos. Así que les voy a terminar viendo una partida muy asombrosa que que tuve que vivir anoche cuando estaba haciendo videitos para ustedes saqué a pasear este tanque porque me hacía falta hacer daño, ¿sí? Entonces yo dije, ok, ¿por qué no jugar algo muy pero muy random que yo no espere nada de él y aún así termine siendo algo raro, ¿verdad? Así que chicos, sí, hoy voy a estar jugando el 705A y aquí pueden pasar cosas buenas a cosas malas. ¿En qué mapa estamos, chicos? Estamos en San River. La semana pasada les traje un video del Borsig, ¿verdad? De cómo mi equipo se conflaguló para hacer las cosas malas, ¿verdad? O sea, tu propio enemigo eres tú. Y obviamente esa mentalidad aplicaba también ayer, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Es que ya van a ver el despliegue. Vean el minimapa, chicos. Vean el minimapa y díganme el despliegue. El 430U ya se volcó, al parecer. El 430U se volcó. En el chat lo están diciendo. Es muy admirable. Yo me vine para el medio a ver si podía hacer algo acá y... Obviamente, como les digo, tengo ganas de decirle el final de la frase. O sea, no esperaba nada de ti y aún así terminaste. Díganlo, chicos. Díganlo. Díganlo. O sea, yo no espero mucho de este tanque, ¿sí? Yo no espero nada de este tanque. Ok. Pero ocurren un montón de cosas en esta partida que... Al final yo me he quedado anonadado de lo que sos capaz de hacer. Si tenés un poquito de fe. Sí, chicos. No estoy hablando de las características de mi tanque. La partida se desarrolla normal. En el norte, fíjense que tenemos un 430U y un 268 versión 4. También tenemos un leopardo por allá. Yo estoy tratando de buscar un ángulo. Este tanque, la de tener depresión de cañón, no se la sabe. Lo que sí se sabe es tener buen alfa. Todo el norte, fíjense bien. Mi equipo en el norte, tengo dos concepts. Ustedes saben que de esos tanques yo no espero nada en una partida. Ustedes saben cómo está el meta actual del juego. Y obviamente sabemos lo que va a pasar en el norte dentro de poco, ¿verdad? Pero... Vamos a ver qué hace este tanque. O sea, busco el grile. Tranquila. Es una partida que ustedes van a tener que tener muchísima paciencia, chicos. Si se fijan en medio... Ah, el mouse... Estoy leyendo el chat. Hill... O sea, montaña retrocede. Ok. 705 metió su tiro de sniper, ok. El mouse está diciendo que los de la montaña retrocedan. Solo logró retroceder un concept. Ok. Tranquilamente veo que el Stevie viene para acá. También veo la movilización del Manticore. Yo digo... Todavía logro meter un tiro por acá. Mouse, Patton y yo estamos por acá. Ahora no logro cazar al grile. Y si se fijan, pues... ¿Qué pasó con el D6-8 y el 4-30-U? Pues están allá alejados. El único que murió fue un Bachat y un concept. Bueno, y un concept, ¿sí? Tranquilamente veo que empujan el norte. Y yo digo... Ok, este Manticore me va a detectar. Me tengo que alejar de acá. Y estoy tratando también de leer al mouse. A ver si dice otra idea. Ok, digo yo. Estos locos se me lanzarán. Sé que hay un mouse acá. Pero voy a buscar siempre mi idea de buscar fuego cruzado. El crossfire que siempre les digo. Y yo digo... Ok, ganaron el norte. Ellos van a intentar venir a pelear la parte esta de mi mapa. Qué mejor idea de venirme. Y aquí les iba a decir, vean... Justo en este preciso momento, se aplica la frase. Yo no esperaba nada de ti. O sea, yo... Como se desplegó mi equipo en esta partida, yo de verdad estoy completamente anonadado. Porque, obviamente, si podemos empujar el sur y no lo hacemos, yo digo, ok, esta partida va a acabar mal. Sí, va a acabar mal. Y le iba a hacer Z y decirle al mouse que me ayudara. Pero yo dije... No. Dejémoslo hacer. Dejemos hacer al mouse y veamos si el mouse intenta retroceder. Vean, el mouse está retrocediendo. Interesante, ¿sí? Muy interesante sin que yo le diga nada. ¿Cómo les digo? Yo no esperaba nada de ti. Y, ok, viene el E-50. Trato de pegarle y no logro pegarle porque no tengo depresión de cañón. Ok, en los comentarios. Déjenme en los comentarios cuánto creen que tiene depresión de cañón el 705A. Una historia yo tengo con el E-50. Si se fijan, yo estoy detectando el Conqueror. Logré sacar un poquito de daño ahí, hice el Conqueror. Y el E-50 y yo vamos a tener una historia, ¿verdad? Ok, el Conqueror muere. Me detectan y veo al otro E-50. Y bien, ok, me rebota. Voy a tratar de salir y veo al Leopard. Fíjense bien ese Leopard disparándome desde la colina. Nadie lo está detectando. Y ustedes dirán, ¿y este Liviano por qué no es capaz de detectar al Leopard? ¿Sí? ¿Por qué él no es capaz de detectar al Leopard? Dirá alguno, ¿verdad? Ni Jack Panzer le está diciendo al Liviar de mala manera. Le está diciendo Luzer y Viar. Y la Jack Panzer está acorralada por allá. Y nuestro IViar, pues, brillando, ¿verdad? Se fue por otro lado. Ok, sigamos. Estoy tratando de analizar todo esto porque yo les digo, yo no esperaba nada de mi equipo. Y bien, vamos a tratar de esperar al E-50 que cometa un error. Esto es de paciencia, chicos. Díganme ahorita, o sea, si ustedes pudiesen predecir esta partida. Y cómo pinta, díganme ustedes, terminamos ganando, terminamos perdiendo. O sea, sé que la imagen del video le generó un poco de spoiler, ¿verdad? Y creo que varios de ustedes tienen esa idea, ¿verdad? Y por eso he llamado a este video, pues, no esperar nada, chicos. No esperes nada, ¿sí? No esperen nada. Es la mejor forma de lograr muchas cosas en World of Time. Pero yo ya quiero que llegue ese momento. Hasta el momento, vean, Leopard y S7. Me llama bastante la atención dónde está parada su Jack Panzer. Y yo digo, oh, si el STV es un poquito astuto, me va a venir a atacar. Fíjense bien los números. Llevamos 4.000 puntos de ventaja, ¿sí o no? Esta partida pinta bien para mi equipo. Pinta bien para que el IBR, el Leopard... O sea, el IBR mate el Leopard. Vean, vean el sur, chicos. O sea, miren este sur. Concept, Leopard, 2-6-1. ¿Qué pudiese pasar mal aquí, verdad? ¿Ustedes creen que terminamos carriando esta partida por acampar la partida? ¿Sí? Y el equipo contrario empieza a empujar la parte de este. Vean lo que ocurre, chicos. Ok, el E50 dice, hola. Me dispara. Ahí aparece el Minotauro. Obviamente, el 2-6-1 mató a la bacha. El IBR sigue por allá. Yo estoy tratando de buscar un ángulo por acá. Y vean. El STV mató al Concept. Quedan tres tanques. Es que vean, tiene que ver todo lo que está pasando. Yo estoy enfocado aquí. Le estoy diciendo a mi arteria que le dispare por acá. Le digo que Leo está por allá, por eso hago un ping. El AMX al fin detecta algo. Veo al Minotauro. Y vean. El E50. 705. Yo no espero nada de ti, papito. Yo no espero muchísimo de ti, de verdad. Y vean. Este duelo con el E50 es gracioso. Aquí estoy buscando otro ángulo. Y vean. El E50 yo sé que me va a pegar. Pero le quiero pegar al Minotauro para que del otro lado sea más fácil atacar. Y vean. Muy. Vean lo que va a pasar acá. Amiga y amiga. Creo que van juntas, ¿verdad? Sí. Van juntas. Y le dice. Vente. Entre nosotros dos podemos acabar con el 705. ¿Sí o no? Muy buena decisión de parte del pelotón. Porque están aburridos de que yo estoy haciendo algo de Hulldown por aquí. Así que. Ok. El novio le dice a la novia. Vente. Yo te protejo. Ok. Vamos a ver. Vengo yo. Yo sé que se me van a tirar. Y obviamente. Vean el mouse. Yo no esperaba nada de él. Pero al parecer está viendo la partida. El Leopard mata al IDIAR. Mata al IDIAR. El 430-U está en la base. El STD y el Leopard están defendiendo. Todo se dio la vuelta, chicos. Apenas llevamos mil puntos de ventaja. Y vean cómo me van a masacrar a mí. No te necesito a vos. Ok. Y ahora. Vean. Vean cómo este de 50 bajó. La vida. Lástima el AMX. Ya no le pegó un tiro. Me va a poder pegar otro tiro. Y yo digo. Ok. Yo logro recargar. Y voy a lograr sobrevivir a vos. Listo. Pero que dé un tiro. ¿Verdad, chicos? 4.000 de ventaja. 4.000 de ventaja llegamos. Estás defendiendo mi tanque, ¿verdad? Pero yo por el momento veo el mouse que está avanzando a lo loco. Quiero ver qué hizo este mouse. Ok. El mouse avanzó. Se fue directamente al IS-7. Ese duelo lo puede ganar el mouse. Tiene mejor daño por minuto. Y la artillería y la FV pueden matar al Minotauro. Yo estoy tratando de pedir ayuda ahí que le peguen al Leopard. Pero me estoy dando cuenta de algo. En algún momento me voy a dar cuenta que el STV y el Leopard, creo que ya me di cuenta. Y yo digo. Oh, estos locos van a ir por mi espalda. Es muy, muy, muy probable que el Leopard... Y ahí está. Es el STV, chicos. Me di cuenta muy, muy tarde. El Leopard está aquí arriba. El STV me disparó de ahí atrás. Y yo digo. El AFV le está diciendo. Cuida tu espalda, mouse. Ok, sí. Yo sé que aquí estoy frito, chicos. Pero no he hecho mala partida, ¿verdad? 3.000 de daño. 2.000 de bloqueo. 1.455 de asistencia. ¿Y aquí qué puede pasar? Obviamente el Artirie o el Leopard me van a castigar. Porque saben que yo estoy acá, ¿verdad? Saben que estoy acá y me iban a venir a comer. Ok. Aquí empieza lo emocionante de la partida, chicos. Sí. Aunque no lo crean, la partida yo no soy el referente. Quiero ver si lo puedo grabar. Ok. Me quedé viendo la partida porque yo les digo. Ok, algo pueden aprender. Sí. Vamos a ver si logro cambiar. Espero que podamos cambiar. Vean el AMX, chicos. Aquí. Ok. Vean. El mouse. Mataron al Minotauro o la FV. Ahora, este mouse puede venir a matar al IS-7. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Respóndanlo. Claro. En el chat. La Artirie le está ayudando. El FV le mató al Minotauro. Este mouse puede muy fácilmente sobrevivir a lo que es el IS-7. Ok. Vean. Le bajó un tiro. No lo angula bien el mouse. Ahorita está tratando de angularlo. Le están pegando de aquel lado que creo que es el STV. Sale y se expone hacia lo que es la Jackpanzer. El IS-7 le pega. Y vamos a ver si logra matar. Se salva de la Artiría. Se salva de la Jackpanzer. Miren la Jackpanzer, chicos. Ufa. Se salvó de la Jackpanzer, ¿sí? Y la Artiría le ayudó matando al IS-7. Ok. Veo yo y digo, tal vez el FV lo mata. No. Le falló. Y ahora viene la MX. Yo aquí le digo a la MX que por aquí hay un STV. En el chat le estoy... En un momento van a ver que le pimeo. Creo que no sale. Vaya, vio la Artiría. Por aquí hay un STV, ¿verdad? Creo que queda... Ah, no. Ya no hay. De hecho ya lo mató. Ok, genial. Ya no está. Le pimeo a lo que es el Leopard. ¿Yo qué hubiera hecho en estos casos, chicos? Yo estoy viendo la partida todavía, ¿sí? Yo veo aquí y le digo, ok. Podrías ir por la Artiría, ¿sí? Que consiga la Artiría. Que la mate. Y él viene acá. Astructamente detecta a Leopard. Y vamos a ver. No le metió ningún tiro, astutamente. Se queda por acá. La Artiría. Muy buena lectura de las dos Artirías. Vean, haciéndole focus a lo que este loco está pintando. Yo en este momento... Yo en mi cabeza era ir por la Jackpanzer porque la podía matar. Agarrar la de espalda. ¿Sí? Él sigue detectando Leopard. A mí me preocupa el otro Leopard que está por allá. Le estoy diciendo en el mapa que vaya por la Jackpanzer. Él sigue rodeando por acá, ¿verdad? ¿Sí? Yo no esperaba nada de ti. ¿Sí? Y aún así, chicos. Aún así. ¿Cómo es la frase? Repítanla ahí en el chat, por favor. De eso trata este video, chicos. ¿Sí? Vamos a ver la MX y vamos a ver la F... Vean la FV. Yo esperaba que la FV se posicionara acá para pegarle a Leopard. Y la frase como termina, chicos. Yo no esperaba nada de ti. Y aún así... Vean. Yo espero que lo detecte y la FV dispare para acá. O hay un tiro. O se come un tiro. Y vean la FV, chicos. Vean la FV. Vean qué tan mala suerte tiene que haber para que este AMX fallara un tiro y no matara a ese. Pero vean la FV, chicos. Ah, detecta la Jackpanzer y vean. Yo no esperaba nada de ti. Y aún así... Mi mentalidad de acá, chicos, era así. Yo no esperaba nada de ti. Y aún así... Bueno. La arteria le ayuda. El AMX se mueve. Se va. Muy astuto. Todavía tiene un punto de vida. A todos los tanques que quedan los puede matar de un tiro. ¿Sí? Yo aquí no sé qué va a hacer. De verdad. Aquí me desespero un poquito porque... Yo digo, está difícil, pero los tiene un tiro a todos. A menos que la arteria lo mate, ¿verdad? El mouse está en la base, chicos. Yo no lo fui a ver. Y fíjense. Un mouse contra un Leopard, ¿sí? Dos artillerías. El AMX, fíjense, se queda viendo por acá. Y le dice la FV. La Jackpanzer está sola, AMX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Leopard está acá. Ella está acá. Y este está acá. Obviamente, este Leopard lo va a tratar de venir a cazar, ¿verdad? Entonces, yo hubiera corrido acá a tratar de meterle un tiro a la Jackpanzer. Yo. Pero veamos qué hace nuestro amigo AMX, ¿sí? Veamos hacia dónde lo lleva esta decisión. Vean, Leopard de un tiro. Se la juega, chicos. Uy, se la juega. ¿Qué creen que pasa aquí, chicos? Leopard lo mata. ¿Logra sobrevivir? ¿O qué onda? Ventaja de ser liviano, ¿no? Vean. Sin depresión de cañón. Lo busca. Y vean, el Leopard mató al 261. Y yo digo, ay, ¿a qué hora va a bajar este a ayudarle a la arteria? Bueno, vamos a ver. La arteria puede hacer este counter, ¿verdad? A Leopard. Y ahora se da cuenta de que... Me paso a ver qué pasó aquí. Y vean, lo fusiló. Ok. Y ya le digo a la arteria. Arteria, síguete moviendo, ¿sí? Y el Patton le dice rucha. La FV piensa igual que yo. Que él pudiese flanquear a la Jackpanzer. Pero le digo a la Arty, muévete. Porque la otra arteria te puede pegar, ¿verdad? Y la arteria dice en el chat. ¡Una última bala! Vean, tiene tres marcas en su cañón. Ok, me paso mi cañón. Aquí me atonto un poco. Y viene la MX. ¿Sí? La MX está jugando con el Leopard. Pero también se está la jugando. Y vean, aparece la Jackpanzer, chicos. Y la FV le dice, los mejores chances para nosotros era que matara a la Jackpanzer. ¿Sí o no? Por eso este video se llama, no esperaba nada de ti. Oh, la Jackpanzer está capturando. ¿Qué probabilidad hay que un liviano detecte una Jackpanzer? Pónganlo ahí en el chat. Y le digo, tu oportunidad es ir por allá, le digo yo. Tal vez el Leopard está por ahí. Ahí grité, chicos. Ahí grité porque casi vuelca. Y le digo, Leopard podría estar allá esperándote. Se la jugó el AMX, ¿sí? Se la jugó el AMX. Y vamos a ver qué pasa. Lidiano contra Destructor, chicos. Leopard en movimiento, arteria. Creo que ya no tiene balas, por lo que veo. Él le dice, el otro AMX dice más o menos. Ahí está, vean. Apunta. Retrocede. ¿Qué está haciendo aquí? Retrocede para no entrar en la zona de detección de la Jackpanzer. Le apunta. Qué suerte que la Jackpanzer se puso de ladito. Y vean. Justo la mata, chicos. Aparece aquel. El Leopard lo detecta. La artillería. Y vean. Maniobras evasivas, chicos. Maniobras evasivas, ¿sí? Yo no esperaba nada de ti, ¿sí? Yo no esperaba nada de ti. Y aún así. Ok. AMX. Ay, por favor, AMX. No falle este tiro. Apunta. Apunta. Y. Oh, fuck. Y vean. Oh, ok. Ok. No te vayas a matar. Ay. Ay. Yo no esperaba nada de este. Y aún así, chicos. Y aún así termina carriándome. Yo no esperaba nada de él, ¿sí? Y aún así terminó carriándome. O sea, mi equipo me terminó carriando esta partida. Sí, es momento de decirlo, chicos. Yo no esperaba nada de ti. Y no, la frase no es. Aún así terminas decepcionándome. No. No, chicos. Y aún así terminas carriándome. Y aún así. Y aún así. El AMX terminó carriándome, chicos. Vaya carriada de partida, chicos. Que se acaba de mandar a este AMX. Porque si ustedes se ponen a analizar. El equipo empezó muy, pero muy mal. Y, obviamente, pues cuando tu equipo empieza mal. Y las cosas empiezan a pintar para mal. Pues vos no esperás nada. Nada que pase bueno de tu equipo, ¿verdad? Así que vean esta hermosa partida, chicos. Yo no esperaba nada de ti. Y aún así terminaste carriando. No es que hayas jugado mal. Pero algunas cosas también, pues. Eran obvias de que. Se miraba que se iba a perder, ¿verdad? Y vean, quedamos terceros de experiencia. La 2-6-1. Esa que al final se quedó sin balas. Jugó muy bien. La otra artiria también jugó muy bien. El AMX creo que se hizo un Ace Tanker. Con 1,271 de experiencia base. 5,800 de daño, chicos. El Leopard del equipo contrario también era muy bueno. Y aún así lo terminó matando a este AMX. Y como les digo. Vean, los E-50. El E-50 que me terminó casi matando. Jugó muy bien. Pero su novia no. Y al final, pues, obviamente no les puedo mostrar esos resultados que me gustaría mostrarles. Pero por ahí pueden ver que. Como les digo. No esperaba nada de ti. Y aún así terminaste carriándome. Muchísimas gracias a este AMX, ¿verdad? Por haberme alegrado la noche, de verdad. Estaba teniendo partidas. En la siguiente les muestro cómo hacer tiros ciegos. El siguiente video que voy a grabar después de este se llama Tiros ciegos. Para que confíen en ellos. Espérenselo. Me gustó bastante el hecho de poder ser carriado y poder vivir esta experiencia. Como les digo. A veces dejen que las cosas pasen. ¿Sí? Solo dejen que las cosas pasen. Y ya su destino, su futuro. Pues puede alegrar la noche. A veces les va a enojar como la otra vez. En San River. Siendo ustedes sus propios enemigos. Pero en este caso. Yo dudé hasta el final. Créanme. Yo fui aquí. ¿Cómo se llamaba? Santo Tomás. Que al final. Que no ver aquí, ¿verdad? Los huecos. Yo dudé hasta el final. Y me terminó sorprendiendo. Y de esas cosas es cuando uno más se alegra. Sí. Se los pinté todo negativo, chicos. Porque puede ser que estemos en esos momentos negativos. Siendo nuestros propios enemigos. Y con el tiempo. Pues aprendamos un poco. A disfrutar este tipo de ocasiones. Así que chicos. Espero que les haya gustado este hermoso video. Este carry muy bonito de la MX. Y sí chicos. No esperaba nada de ti. Y aún así terminaste carriándome. Hasta una próxima. Espero que les haya gustado el contenido. Si quieren ver más. Por acá. Hay un par de videitos. Y si no están suscritos. Por acá. Se pueden suscribir. Chao. Bye. Chau.